A ver, lo que quiero en este caso es decirle por ejemplo que labels es igual a una tupla que va a tener en este caso 15 elementos, de esta forma yo le puedo decir ahora que labels, labels de i es igual a i de 1, es decir, lo que hago es crear una tupla vacía pero reservando los 15 espacios en la memoria, porque el problema es que todas aquellas estructuras de datos que son inmutables cuando las creo les tengo que decir cuál es su longitud, que en este caso no me es un problema, en otros casos por cierto sí que muchas veces lo es, pero en este caso por lo menos la longitud es conocida, cuando la longitud es desconocida a veces lo que se hace es crear una tupla más grande de lo que sabes que vas a utilizar para reservarte el espacio, entonces ahora creo la tupla vacía, le digo que para cada uno de los registros esta es la información que va a tener, vamos a probar esto, ok, vale, ok, el objeto no soporta, donde estás, int object no soporta esto, que raro, vale, un momentín, aquí voy a poner, hola, y vale, int object y pongo ahí de 0, labels, vale, pues un momento y vamos a ver, y vamos a ver,